Quiero asistir a ese baile Quiero asistir a ese baile, dijo la hermosa María Y le contestó su madre, no puede decir hija mía Ay, al dar a ese cobarde llamado Juan Rentería No puede estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola a escuadra, para poder defenderme Me dejé por la madrugada, espérame si tú quieres Dio principio la función, una redoba se oía Los hombres con devoción, admiraban a María Con una mala intención, se acercó Juan Rentería Se rumoraba en el pueblo, todo el mundo lo decía Que Juan mató a don Sotero, que fue el padre de María Que ordenadió en el portrero, para lograr lo que él quería Vamos a bailar María, le decía Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre Presencia que aquí andarías, por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Le destellaban los ojos, por la furia que sentía Y en medio del alboroto, cayó muerto Rentería